Que nos pasó, tal vez fui yo, no lo sé, quizás nos faltó fe, pero te quiero, te adoro, y por eso te digo, vuelvo y te espero. Me acuerdo bien, cuando te conocí, tú también. Sé que aún piensas en mí, pero no estás, yo te quiero, y por eso te pido, vuelvo y te espero. Chalala, chalala. Chalala, chalala. 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 Y por eso te digo, vuelvo y te espero Que te quiero, que te quiero Y por eso te digo, vuelvo y te espero Cha-la-la-la 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 ¡Gracias!